Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Listo. Yo quiero arrancar esta tarde con una pregunta. Y esa pregunta cambió el rumbo de mi vida, entonces quiero también que nos la hagamos cada uno de los que estamos acá. Y es, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño de vida? Quiero que por un instante la piensen unos segundos y mientras ustedes la piensen y la responden, yo quiero hoy compartirles algunas historias de mi vida que me han demostrado perfectamente lo que significa el poder de los sueños para ayudarnos a superar un poco los momentos de mayor crisis de nuestras vidas. Y ese poder tan especial que tienen los sueños para ayudarnos a ir tras esas cosas que en algunos momentos pensamos que son imposibles. Yo en este punto creo que nada es imposible y quiero compartirles esto. Mis primeros recuerdos son de infancia. Recuerdo que entre el año 96 y el año 97 cuando tenía 6 años de edad descubro por primera vez qué es lo que me gusta y qué es lo que me encanta en la vida. Y recuerdo que estaba jugando frente a mi casa con los amigos del vecindario que vivían en esta época allí y nos pusimos a diseñar una máquina del tiempo con unos elementos de cocina que nos habíamos sacado a escondidas, mangueras y una serie de cosas. Y aunque regañaron a más de uno en ese momento, recuerdo profundamente que sentí lo que era inventar algo, aunque nunca funcionó, pero sí sentí que tenía algo en mis venas de ese tema. Entonces siento que hay un placer absoluto en mí por inventar cosas. No sé qué en ese momento. Meses después de estar en preescolar, me la permanecía buscando al profesor de informática en los descansos. Y recuerdo que siempre permanecía detrás de él para sacarle ideas sobre algo que aún no se fuera, que no estuviera inventado en el mundo. No sabía qué, pero lo que sí me encantaba era la historia de un estudiante de 16 años que se había inventado un sistema de comunicación bajo el agua. Y eso me apasionaba profundamente. Y este estudiante se había vuelto multimillonario y eso como que me causaba una curiosidad increíble. Entonces lo único que inventé en esa época fue una ventana que abría automáticamente en el salón porque los profesores me veían más cerca y siempre me pedían el favor en las tardes cuando hacía sol. Pero siempre desde esta edad tan pequeño sentí lo que era inventar y sabía perfectamente que quería enfocar mi vida a hacer algo. No sabía qué, pero sí que lo usaran miles de personas y que tuviera un impacto grande para que me hiciera importante tal vez como este alumno de 16 años. Yo era mucho más pequeño en este entonces. Pero en el colegio todo no fue perfecto. Recuerdo que siempre tuve diferentes crisis y la vida no es color de rosa. En el año 2004, teniendo 14 años, recibo la expulsión del Colegio San Bartolomé. Recibo la expulsión y en el informe aparecían varias faltas interdisciplinarias y toda una serie de cosas. Y fue un momento donde mis papás se sintieron muy frustrados porque les rompí el sueño a ellos de quererme verme salir de este colegio. Habían salido 28 presidentes para ellos, científicos, etcétera, etcétera. Y se sentían frustrados de que todo había terminado. Yo realmente no sabía qué iba a hacer conmigo. Pierdo en este momento la esperanza absoluta. Me pregunto qué va a pasar. No tenía ni el más mínimo deseo de seguir estudiando. Acepté el totazo total, toqué fondos. Y en este punto, cuando uno ya encuentra el límite, hay algo maravilloso en la vida. Y es que cuando uno cree que todo se ha acabado, comienza a arrancar un nuevo inicio. Y son nuevas etapas. En este punto, teniendo 14 años, me pregunto lo mismo que ustedes se preguntaron en un inicio. Y es, ¿cuál es mi sueño? ¿Qué quiero yo hacer en la vida? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en la vida? Y en este punto, me pongo el propósito de no perder ni un segundo más de mi vida, tratando de aparentar o tratar de ser algo para alguien, sino quería ser algo para mí mismo. Y en este momento me coloco el propósito de perseguir mis sueños, ir tras ellos, y recorrer mi propio camino. Lo recuerdo perfectamente. 14 años. En este punto, yo creo que los sueños significa poder imaginar y permitirnos alcanzar todo lo que nos propongamos. Y me he dado cuenta que los sueños son algo auténtico de cada uno. Cada uno podemos soñar con ser empresarios, podemos soñar con ser músicos, con ser deportistas, pero son completamente auténticos y nadie puede soñar por usted. Sus sueños se traducen en solo lo que usted quiera. Y hoy día les digo y les doy la garantía, si ustedes creen que lo que tengan en sus cabezas lo van a lograr, ser perfectos en algo, estoy seguro que lo van a hacer. Y si me dicen que no, también se lo creo. Eso es lo que estoy completamente convencido. Una frase que me encanta, soñar es tener la libertad de imaginar y proyectar tus más profundos deseos, porque eso es soñar. Pero la diferencia está entre las personas que se permiten gastarse su vida, que no es gastársela, por ir tras sus sueños, y las personas que ni siquiera han tenido el tiempo de atreverse a soñar. Y arranco con una historia más. Esto me está fallando un poco. Y es entre el 2005 y el 2007. Paso por cuatro colegios. Y descubro que los estudiantes que tienen las más bajas notas tienen una especial facultad por vender. No me pregunten por qué. Pero son especialmente buenos con el trato con la gente, con las personas nuevas. Y en este momento de mi vida, a los 16 años me dedico, sin que mis papás lo supieran, a descargarme un servidor ruso por internet, películas, música, cuánta cantidad encontraba, y colocaba a este grupo de amigos a que los distribuyeran por Bogotá en diferentes lugares. En este momento, mis papás no sabían qué estaba haciendo. Para mí era encantador y realmente excitante de mis hermanos ser el que más dinero tenía a los 16 años. No sabían de dónde sacaba tantas cosas, me parecía rico. Pero todo terminó cuando un día en una clase de química, nunca se me olvida, recibo una llamada al teléfono. Yo tenía dos. Una para personal de mi familia y el otro para el del business. Y entonces en ese punto recibo la llamada y era Francisco, uno de los mayores comercializadores que existía en San Andresito del Norte. El tipo me dice con voz nerviosa y muy agitado, Camilo, cayó la policía, piérdase que todo el mundo está dando sus datos. En ese punto me pasa todo un frío por el cuerpo, estando sentado en el pupitre, y comienza a subir por el estómago algo que uno siente cuando tiene miedo y que le llaman culillo, físico culillo tenía en ese momento. Y en ese punto lo único que hice fue salir del salón, ir al descanso, perdón, al baño y llamar a mi papá. Le confesé absolutamente todo, me imaginaba un mundo de tanquetas a la salida del colegio, me imaginaba un mundo de cosas. Le conté todo a mi papá, obviamente otro nuevo tropiezo en la vida, pero creo que uno tiene siempre la posibilidad de poner un alto y decir voy por acá o continúo por el otro camino. Y esa decisión puede tener un costo, alto o bajo, y cada uno decide qué es. Llámese licor, llámese drogas, llámese todo lo que quiera, usted siempre tiene la opción de poder decirme voy por ese o voy por el otro. Decidí parar acá, unos meses después fundé una importadora electrónicos, estamos hablando del 2006, inicio de 2007, donde en Facebook, lo recuerdo perfectamente, solo tenía 214 colombianos. Y en este momento era algo complicado importar productos de páginas americanas desde Colombia con tarjetas colombianas. Hicimos la tarea mucho más fácil y en tres meses logramos tener 712 pedidos por este rango. Un poco tiempo después me encontraba los extractos de todo este tema y logramos mover 36 mil dólares mensuales. Poco tiempo después de la importadora, fundé un tema de fotocopias gratuitas, algo revolucionario acá en Bogotá. Entregábamos fotocopias gratis a estudiantes universitarios y eran gratis. La fórmula era básicamente pauta publicitaria por un lado, parecido... Y simplemente la cara del profesor por el otro lado, arrancó con un punto de copiado, terminamos con 12, entregando fotocopias gratis a 46 mil estudiantes acá en Bogotá. Y después de eso me conecto con las causas sociales, hice un poco de voluntariado, terminé fundando otra iniciativa, realmente le encuentro más propósito a mi vida. Y me conecto especialmente con los proyectos ambientales, con los temas de sostenibilidad. No me pregunten por qué, uno simplemente va explorando caminos y siente el llamado por dentro. Entonces, con un grupo de amigos lo que hicimos fue coger una 4x4 y convertirla a un sistema hídrico de agua, es decir, que esta camioneta funcionaba con agua y nos embarcamos a recorrer Colombia y las universidades dando temas y charlas verdes. Esta cuestión un poco hippie, para algunos, para mí me encantaba, logramos que la patrocinara el Ministerio del Medio Ambiente y empresas privadas, nos logramos movilizar en este tema, pero lo más espectacular fue que logré conocer otro problema que vivía Colombia con temas verdes y es con la cuestión del reciclaje. No solo se vive en Colombia, sino se vive en Latinoamérica. Actualmente no reciclamos, no porque no tengamos sensibilidad, sino porque este sistema no está funcionando perfectamente. Nos da mucha pereza separar los residuos, ver qué tenemos en las manos y separarlos. La solución y la respuesta a esto fue investigar por un buen tiempo y concluimos con Ecopuntos, una máquina interactiva que lo que hace es recibir el material que el consumidor le da, sean estudiantes, profesionales o el que sea, y él identifica automáticamente el material, lo separa, lo compacta y remotamente nos dice sus niveles de llenado. Si ese estudiante en tiempo real se publican noticias en Facebook, Twitter, sobre la cantidad que recicla, compensación de CO2 y le entrega premios. Minutos a celular, con cualquier operador, boletas de cine, etc. Hoy día se está haciendo con una nueva empresa que fundé y con socios de la región lo estamos exportando por Latinoamérica. Pero lo más curioso de todo esto es cuando me pregunto algunas veces en la noche cómo a los 21 años, y miro atrás, cómo he logrado esto, cómo lo he hecho. O sea, digo, en serio, soy yo, y lo que me respondo es, nunca solo, nunca solo. Es un gran equipo, pero siempre los equipos necesitan un líder que está movilizando toda esa visión, por llamarlo así, y realmente la respuesta que yo doy cuando me preguntan es soñar en grande. Soñar en grande te da esa capacidad y esa fe de creer en lo que tú estás haciendo que hace que tengas días completamente apasionados, llenos de energía, que no importa trabajar de X a Y horas, sino simplemente estar apasionado con lo que estás haciendo. Y si a alguien le queda la menor duda de lo que significa el poder de los sueños y de soñar en grande, quiero terminar con una última historia que me ocurrió a inicios del año pasado, 2010, estando a 30 horas de Bogotá. Podemos apagar un poco las luces, creo que no se ve muy bien. Estando a 30 horas de Bogotá, aproximadamente 18 horas en bus y 12 caminando. Estaba en la Sierra Nevada del Cocuy y estábamos acampando en la Laguna de la Plaza, un lugar completamente frío con corrientes de aire muy fuertes. Y yo me puse mi sleeping, ya iba para el otro día, era en las 5 y media, porque estaba un poco cansado de la caminata y comienzo a sentir, a escuchar ruido de gente y comienzo, lo peor de todo es que comienza a entrarse el olor a comida en la carpa, salgo, bajo la carpa y encuentro que en alta montaña la gente por la noche comienza a socializar y comienza a compartir alimentos. Pues decido salir y al lado izquierdo mío se encontraban dos mujeres, pero cuatro días antes yo me encontraba haciendo una locura. La locura era que se me había ocurrido hacía muchísimo tiempo ir al terminal de transportes, no lo conocía, y tomar un rumbo, un boleto a un lugar desconocido, a un lugar donde yo nunca hubiera ido. Y decido ir, descubro que esto está dividido por zonas de colores y dentro de cada zona pues hay diferentes taquillas. Una de esas me llamó la atención y cada vez que me acercaba nuevamente sentía eso por dentro y comienza a sentir uno cuando va a ser algo desconocido. Y vi tres destinos, no me acuerdo ahorita cuáles eran, pero el único que me llamó la atención era el Cocuy, era el que tenía como algo más de excitante y más de aventura, sabía que había nieve y había una serie de cosas interesantes allá, pero no sabía lo que me esperaba. Cuatro días después me encontraba entonces en ese lugar de campamento y la mujer más joven que estaba a mi lado izquierdo tenía 56 años de edad, Ana María y Luz Estela. Luz Estela comienza a contar que habían iniciado esa caminata seis días antes con una pareja mucho mayor que ellas, el señor tenía 63 años y toda su vida le había dicho a la esposa mi amor yo quiero ir al Cocuy, quiero conocer el Cocuy, quiero visitarlo y le insistió tanto que esa mujer le dijo, mire yo conozco un par de profesoras algo locas que en temporada siempre se van a los nevados y digámosles que nos acompañen, efectivamente estaban acá 45 minutos de entrar al parque nacional y de incursionar en caminata, al señor le da un paro cardíaco, a este señor después de que se desploma desafortunadamente se va por uno de los barrancos y esta mujer nos cuenta que duraron dos días completamente paralizados en este lugar haciendo los trámites primero para sacar el cuerpo de ese señor para llevarlo del parque natural al pueblo y del pueblo a Bogotá pero yo no sabía que más me sorprendía si la historia que contaba esas señoras o realmente el homenaje que estaban haciendo para terminar toda la travesía por el Cocuy y concluir ese viaje, esas eran las mujeres que estaban a nuestro costado izquierdo, cuatro días antes estaba yo recibiendo ese etiquete sin saber lo que me esperaba y completamente en la casa empacando mis maletas asumí el rol de seguir mi locura pero entre esas llega a mi apartamento mi primo Germán y me pregunta Camilo para donde va y le digo voy para la Sierra Nevada del Cocuy y me dice él trabajaba con presidencia en acción social y me dice usted viajaba mucho y me dice usted sabe que tiene que ir preparado tiene que llevar la alimentación indicada sabía que tiene que llevar piolets cascos yoyos cuerdas etcétera etcétera no le entendía absolutamente nada pero me dijo oiga suena interesante usted tiene todo preparado y en ese momento surge la pregunta o hago la locura solo o la hago acompañado entonces le dije tengo todo perfectamente acompañado pero realmente él no sabía lo que le esperaba y nos embarcamos en la aventura de ir al Cocuy el mismo empacó ese día nos fuimos para allá y decidimos cuando estábamos en ese lugar de campamento cambiar de conversación charlar con las personas que estaban al lado derecho de él él estaba a mi costado derecho al lado derecho de él estaban una pareja un poco más joven y la mujer comienza a contarnos que el primero de enero se habían resbalado dos jóvenes dos mujeres jóvenes bajando por el púlpito del diablo eso es para los que no han ido la arena es un poco suelta en caminatas para los que llevan equipaje es un poco más agresivo la el recorrido y en ese momento miren yo pensaba en el otro día de volvernos en la mañana y no mover un pie más mi primo dice comenzó a charlar con la con la con la otra persona de esta pareja y comienza a contarnos la historia que más me marcó a mí en este viaje y fue la historia de ken keller un amigo de esta pareja que va al Everest por su cuarta vez había ido muchas veces anteriores en diferentes excursiones pero va de una manera personal y sucede una de las peores tragedias que ha sucedido en el Everest ken keller es un médico y toda la historia porque yo la encontré luego en TED trata sobre el poder mental que tuvo una persona más que estuvo también en este en este en este ascenso y fue Beck un tipo que duró con una hipotermia irreversible enterrado en la nieve por más de 36 horas cuando iban en diferentes equipos subiendo al Everest y uno de los equipos dos de los equipos que iban arriba los cubrió la nieve completamente a él ya lo van por muerto la historia trata sobre este tipo que comienza a ver la gente caminar al lado de él mientras él está enterrado y sólo podía mover los ojos y lo que más le impresionaba al médico era cómo él podía ver la gente cuando le decía él está muerto siga en el recorrido y el impotente sólo pudiendo mover los ojos no podía pararse no podía hacer completamente nada y el médico lo que dice es me impresionó tanto esto que trató de hacer una hipótesis de lo que le estaba pasando a Beck y hace la comparación con una y hace y hace la 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 comparación de un cerebro completamente normal como el de ustedes y el nuestro que tiene actividad y está reflejando zonas de actividad en sus diferentes hemisferios y sus diferentes zonas hace la comparación con la de Beck es un cerebro que ya se comienza a pagar ya se comienza a dormir y es un cerebro que no refleja tanta actividad tiene 36 horas de hipotermia pero lo más curioso de todo esto lo que quiero que si se olvidan de todo está de esta charla se acuerden de de esta zona esta zona del centro se acuerden de esta zona es donde se concentra la voluntad en esta zona Beck comenzó a ponerse una imagen en la cabeza y él dijo yo no me voy a quedar muerto acá yo quiero regresar a ver a mi esposa que está embarazada tiene siete meses de embarazo y comienza a concentrar esta imagen y esta voluntad en su cabeza comienza a contagiar las diferentes zonas del cerebro y comienza a generar tal calor y tal actividad en su cabeza que comienza a contagiarse y mucho después llega el campamento médico donde se encontraba kem keller y lo primero que hace este médico es sorprenderse y casi desmayarse el verlo completamente como una momia con la nariz completamente congelada toda su cara morada con los dedos prácticamente para amputación y el hombre completamente feliz porque había llegado y le dijo mis seguros sociales es válido en este lugar para concluirles la historia acá estábamos le resumo más al día siguiente no queríamos mover un pie pero un caleño nos propuso que visitáramos los nevados de la plaza un lugar mucho más alto significó que venciéramos muchos miedos simplemente para irlo a ver no queríamos caminar ya y cuando lo vamos a ver comienza a derretirse y a caerse unas partes de este nevado pero lo más asombroso de esto es que pensamos que no íbamos a subir comenzamos el ascenso comenzamos a rodearlo y este es el punto que más marcó este viaje y esta historia cuando movía cuando movía una piedra pequeña de esta grande que vieron acá se movía completamente la grande llevaba dos minutos en la misma posición mover la piedra al lado no tenía ningún sentido porque se comenzaba a desboronar la laguna de la plaza que en mis dimensiones era como el tamaño de bogotá desde esta altura se veía como la cabeza un alfiler era tal la altura que mi primo estaba completamente paralizado y le digo tome una foto para que nos quede una evidencia en donde estuvimos y en este punto habían dos opciones o me quedo algunos segundos más pero ya me estaba encalambrando los brazos y las piernas o realmente doy el salto y en ese instante comienza a aparecer todas las imágenes de miedos que he tenido en la vida decido dar el salto y finalmente cumplo con ese objetivo y ese sueño que tenía de tocar la nieve finalmente finalmente me bajo con esa foto espero que la logren ver si no no valió el viaje me devuelvo con esa foto de que logramos subir a los nevados de la plaza y cumplir el objetivo en el bus se reían de nosotros porque estábamos en jeans en camisetas en tenis nos llevábamos botas de alta montaña y para concluirles para concluirles esta presentación quiero rescatar cinco cosas de lo que para mi forma de ver significa ser conscientes de ese poder de los sueños y esas cosas son cinco y lo primero es tener muy presente y muy claro siempre que nos gusta que nos encanta yo lo descubrí desde muy pequeño no fue fácil pero se necesita una introspección entre ustedes mismos para saber qué es lo que les encanta que les gusta en la vida se necesita tener claro también hacia dónde quieren llegar hacia dónde quieren apuntarle cuáles son sus objetivos cuáles son sus metas que se proponen en la vida y aunque no lo crean también tener que tener presente que no les gusta que detestan que no quieren en sus vidas otro componente muy importante es que aman que aman ustedes que les apasiona creo que ese es un combustible increíble para todo lo que hagan y el último y el más concreto es cuáles son los siguientes pasos que ustedes van a dar para ir tras sus sueños y contar con esa energía tan mágica de poderlos lograr yo lo pude hacer y les digo lo estoy logrando me faltan algunas cosas por lograr es un camino encantador de poder ponerse las metas y ir tras ellas lo quieren lo que les quiero decir que también lo he escuchado en unas charlas anteriores es el mundo los necesita soñando libres y persiguiendo sus sueños porque nos convertimos en todo lo que les soñamos muchas gracias a ustedes